Prometí yo amarte No importando lo que venga Prometí yo amarte Aunque vengan las tormentas He tenido que llorar Y he sufrido en la vida Pero llegaste tú Y sanaste mis heridas Amor Con tu amor Es tiempo que te levantes mi hijo Es tiempo que olvides que tú no has decaído Declaro que te levantes en mi nombre Y hoy te entrego todo lo que tú Tendrás tu victoria Si pones la confianza en mí Y vivirás en mi historia Nunca de miedo venga contra ti Tendrás tu victoria En esa escala, acláralo Y vivirás en mi historia Te aclaro Tendrás tu victoria Si pones la confianza en mí Nunca de miedo venga contra ti Tendrás tu victoria Si pones la confianza en mí Y vivirás en mi historia Declaralo Fuiste destinado a ser victorioso Declaralo como tu voz Declara que tú eres victorioso Declara que no importando lo que venga en contra de ti Hay alguien más grande que tu problema Y ese se llama Cristo Declaralo Declaralo porque Dios te ha dado la autoridad Para vencer Eres victorioso en él